A través del Ministerio de Educación y Cultura, hemos logrado con el área de modalidad especial, con su director Gustavo Mier, donde realizar este tipo de trabajos, donde hay capacitaciones, valor agregado, y algo que hay que destacar, que nuestros productos que usamos son todos de familias paiperas. Y no solo eso, sino también la inclusión con nuestros chicos acá especiales, que nos permita a nosotros cada vez estar más incluidos, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Y la verdad que es una alegría tremenda, es una alegría al alma trabajar con nuestras escuelas especiales en toda la provincia. ¿De qué manera se dio este trabajo? Este trabajo se dio a través de una necesidad que había, de un área que ellos tienen, y también de un programa nacional que permite que los chicos accedan a una remuneración y una certificación de trabajo. Entonces nosotros, a través de nuestros trabajos, nuestra participación en capacitación, nosotros certificamos eso y ellos tienen un ingreso a través de un programa nacional. ¿Qué otorgaba el PAIPA? Bueno, el programa de la capacitación, los insumos, también tenemos actividad también en huertas, en las escuelas especiales, donde también insumos, capacitación, y bueno, y por supuesto, dedicarle todo el tiempo necesario con muchas capacitaciones que hemos realizado acá en Formosa y en el interior provincial. ¿Esto va a seguir? Sí, va a seguir, seguro. Estamos terminando el ciclo delictivo de este año, 2023, y el año que viene, seguro, con más trabajo, más actividad, no solo en las ciudades de Formosa, en las escuelas que tenemos mucho acá en la ciudad de Formosa, sino también en todo el interior provincial. Nos pusimos grandes desafíos y nos llevamos grandes resultados. Esto tiene que ver con un trabajo a nivel ministerios, instituciones del Estado, que de alguna manera siempre acompañan en este proceso de la inclusión de las personas con discapacidad, no solo en educación, sino en lo que refiere a una persona. Este año nosotros realizamos un convenio con el Instituto PAIPA para trabajar de manera articulada, entendiendo que la institución, el PAIPA, es el emblema del modelo formoseño, y que habla mucho de equidad, habla mucho de igualdad de oportunidades para llegar a la justicia social. Entonces nos unió los mismos objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos? Formar a los estudiantes de las escuelas especiales que son mayores de 18 años, formarlos, por ejemplo, en gastronomía, también tenemos huertas escolares y familiares, la elaboración de conservas, dulces, mermeladas. Enumero así eso, pero el objetivo principal es formarlos para el mundo del trabajo, para el mercado laboral tan importante, sabemos, entendemos y estamos convencidos que el trabajo da dignidad.